Venga, 3, 2, 1 Ahí está, ahí está, ahí está Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor No No, tío, no ¿Qué puta mierda es esto? Se ve diferente mi... Mi venti, ¿no? No No, qué puta mierda Ah, y otra esta, de regalo No, tío, no, 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 no Bueno, he perdido el 50-50 Pero por lo menos tengo asegurado a la Shou Y por lo menos tengo a Jin Que no la tenía Aunque hubiera preferido a Jiki, no sé Pero bueno Acá anda C1 Y a la Jin Pues, pues, pere Muchas gracias, vídeo de 20 No me ha servido para nada Tío, qué daño No sé, ya se da la vida El arco de rumbre Mira Tío, qué daño Sí, sí No te daño ¡Tío, qué daño! ée ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!